Bueno, vamos a ver este juego. Este juego tiene un problema con el G-SIM, por cierto, que me va la imagen y vuelve. Hay un programa con eso. Aviso. Y nada, vamos a darle opciones, gráficos. Tengo en ultra todo. Es un juego tipo Roll. Vamos a verlo. Me pareció interesante probarlo. Es una demo. Me parece interesante y quiero verlo. Y como es tipo Roll, pues me ha gustado y quería verlo un poquito. Es una demo. Así, para mover la cámara. El botón, la rueda del ratón pulsada para mover en círculo. Para hacer el zoom con la rueda del ratón. Luego seleccionamos con el botón izquierdo y luego le damos con el derecho aquí. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Tengo que darle a la habilidad esta de aquí y me lo cargé, madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo reventé. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora donde tenemos que ir. Bueno, es un juego interesante, ¿no? Táctico. No sé qué tengo que hacer. ¿Sabes qué vamos a usar? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Right click to pick up! No, le estoy dando. Aún no se podrá dejar. Ahora. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Art and courage Ready Just say the word Glory to the brave I fight for the people Art and courage Yeah Ready Yes Glory to the brave May the spirit protect us That's right Oh, we have a guy here We have a guy here Let's not waste our time, Art and courage Yes Right away Yes Glory to the brave Let's see Let's see Let's see ¡Gracias! 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 A ver, he hecho el Betrayal, ¿vale? Voy a hacer este de aquí. A ver qué diferencia hay. Revenge. Oye, no se ve en este. He hecho este, este... Bueno, no sé si se puede jugar. Pero bueno. ¡Gracias! 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 Vamos a ver aquí. Pero aquí estoy solo. Contra bichitos, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Bras! Son machacadas, lo normal es que son muchos. Supongo habrá que poner más ninotes. Bueno, interesante demo de este juego, pero es de tipo de rol, si os gusta. Un saludo, está la demo en Steam. Por cierto, regalan el Metro Last Light en Steam también, os pondré el enlace.